Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Lleva la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Y ahora dice, para ti, para mí Jesús está pasando por aquí ¿Por dónde? Por Buenos Aires Que no hay river ni boca Ahora el chofer lo dice, el chofer solo Que lo vengan a ver Que no hay river ni boca Jesús Cristo de Nazaret Que lo vengan a ver Que lo vengan a ver Que no hay river ni boca Jesús Cristo de Nazaret ¡Viva Jesús! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!